Si en la legislatura pasada ya éramos conscientes de que necesitábamos un nuevo marco legislativo que permitiese avanzar en las necesidades sanitarias actuales, pero también en los retos de futuro, la pandemia ha sido decisiva. La pandemia ha terminado por sacar las costuras al sistema y dejar el marco normativo obsoleto, que no nos permite tomar algunas de las decisiones importantes que habría que tomar en estos nuevos retos de salud a futuro. Por lo tanto, es importante, es necesario que empecemos a ocuparnos de esto, no solamente a preocuparnos, que estamos muy preocupados, sino a ocuparnos, a ocuparnos realmente y empezar a dar los pasos. Ya empieza a ser prioritario y empieza a ser urgente.